Muy bien, creo que ha llegado el momento de hablar un poco acerca de estas cartas nuevas que se ha incluido en la nueva actualización de Back 4 Blood que son las cartas desechables, como ya os dije anteriormente, y en las cuales tampoco hablé acerca de qué pueden hacer, de cuáles son Bueno, comencemos y vayamos paso por paso Primero, para poder desbloquear estas cartas desechables, simplemente tenemos que irnos presionando la tecla TAP en mi caso de que soy de PC Dirigirnos al sector de líneas de suministros y aquí es donde obtendremos todas, por no decir la mayoría de las cartas desechables que vendrán en estas líneas de suministros temporales Ya que como pueden ver aquí, esta línea de suministros de calle 34 se restaurará dentro de 7 horas y 43 minutos Si es que no compro ninguna carta de esta línea de suministros, esta pasará a restaurarse, haciendo que otra vez puedan salirme otro tipo de cartas Lo cual, bueno, pues como tal, como en este caso yo ya estoy cerca de tener muchas cartas de estas que son desechables Pero básicamente me vuelven a ser las mismas y las mismas Y por lo que he ido aprendiendo, por ejemplo, acá usualmente suele ser ya de continuaciones, pero por lo visto ahora justo no salen Libertadores suele salir más de lo mismo, como pueden ver, para recuperar trauma y salud en el nivel en el que entremos Después acá, acá creo que sí, este no está dado con continuaciones, me toma de pedo el juego, pero bueno Ahora hablaremos de cada una de estas, pero básicamente entramos aquí y dices Oye, mira, me gusta esta carta desechable, bueno, la compramos y ya está ¿Qué va a pasar con la línea de suministros? Pues va a salir como antes Completado y va a pasar a deshacerse de este lugar y después va a pasar a restaurarse con una nueva tienda de suministros O sea que otra nueva carta, esto toma un tiempito, así que den su tiempo, la verdad No se restaura exactamente como antes ese mismo instante Tengo entendido que tardan unos cuantos minutos a veces y otras veces puede ir a restaurarse ese mismo momento Creo que ahora ya está restaurado No, por lo visto no, pero bueno, como les digo, toma su tiempito Aunque ahí diga que hay nueva tienda de suministros, me está estimando el juego Ahora sí hay nueva tienda, a ver, veamos Esta no es, no hay que ver, es esta, la de los motociclistas Y acá está, y creo que la primera carta de la que tenemos que hablar es obviamente esta Y bueno, ahora pasamos a ver en general todas las cartas desechables para que vayamos hablando poco a poco de qué se trata Y bien, las cartas desechables para que entendamos un poco acerca de su funcionamiento Básicamente son cartas que podremos aplicar en el momento en el que estemos ingresando una partida O sea que en el momento antes de que agarremos o robemos una carta de las que son de nuestro más o pertenciente Ya sea de modo campaña, pues en este momento o de modo entrenamiento Que también cabe considerar que ahí también se pueden aplicar estas cartas desechables En este momento, antes de que robemos la carta, es ideal que nosotros coloquemos una de estas cartas desechables Y aquí vengo a hablarles de por qué, en opinión general, creo que estamos encontrando que estas cartas Por no decir todas y la mayoría, excepto obviamente algunas que pueden ser las de las armas Están ligeramente OP Y bueno, con ligeramente diría mucho, porque en realidad puedes hacer que simplemente con la carta ya mencionada anteriormente Obtengas una continuación adicional en todo tu nivel, en todo tu trayecto Esto que quiere decir, que básicamente las continuaciones que puedes llegar a tener pueden ser casi ya ilimitadas Por no decir de que si tu equipo coloca 4 de estas, pues agárrate y siéntate para una partida muy larga En la que van a poder fallar y van a poder robar otra vez otra carta del mismo mazo O sea que vas a poder robar 4 cartas adicionales de tu mazo Sabiendo de que aún así podrías volver a robar aún más cartas Sabiendo que puedes poner en el siguiente nivel otra vez esta carta Esta carta debería reducirse, de hecho, el aspecto en el que se puede permanecer de nivel entre nivel O sea que esa única de todas estas cartas Exceptando obviamente las armas, porque las armas obviamente vas a quedarte un arma de nivel en nivel A menos que no te guste Pero exceptando todas estas ya mencionadas En esta carta sí o sí, en cuanto se aplique, el efecto se va a quedar para toda la partida O sea, dando una gran oportunidad a todos los jugadores de la partida de poder pasar su nivel Esto obviamente ayuda muchísimo en el aspecto de pesadilla O hasta también en veteranos, si es que estás trancado en alguna parte Puede ayudarte muy bien para poder reconsiderar O simplemente para robar más cartas de tu mazo Para mí esta carta simplemente debería aplicarse en un nivel Y ya está, después quitarle a continuación Nada más, así quizás se imitaría el aspecto de que Sea tan infinito, sea tan gratuito Pero de todas formas seguiría habiendo este fallo Del hecho de que si se activan 4 veces esta carta Pues habría 4 continuaciones por cada nivel No se mantendrían, eso es cierto Pero de todas formas estaría medianamente nerfeado Pero yo estoy viendo que en el siguiente parche Estaremos viendo estas cartas desechables Recibiendo nerfeos y algunas quizás hasta bufeos Bien, hablando de otra carta al respecto Protección extra Otra de mis cartas de verdad bastante favoritas Por el aspecto de que con esta carta Puedes literalmente quitar todo Por no decir absolutamente todo Desde una partida pesadilla, veterano o recluta Puedes quitarte todo el aspecto del trauma ¿Por qué? Porque ya como podemos ver esta simplemente aumenta En un 20% la resistencia del trauma Pero tengan en cuenta una cosa que la DOC De esta nueva actualización debería llevar Que es el que viene obviamente en el aspecto del trauma Y que sería esta carta de acá Que es seguro de vida Te dará una vida extra Y además te da 15% de reducción de trauma Por incapacitación Haciendo que sea mucho más fácil El tema de levantar a un compañero con mayor salud Y esto no acabaré aquí Ya que con discurso conmovedor Junto con esta otra carta ya mencionada La desechable me refiero Tendríamos un 40% de reducción por trauma Y por incapacitación O sea que literalmente estamos aumentando Tanto el trauma que no va a haber trauma Por así decirlo Y esto obviamente sin decirle que Si alguien se equipa tanto durable Como armadura de madera Que hoy en día habrá He visto mucho potencial de esta carta Honestamente Ya he estado probando y testeando Con su nuevo reward Porque el tema de las explosiones Le afectaba mucho Y quizás ya veamos en algún mazo más elegante Pero de por sí Más esta carta que sería Digamos el 40% más el 20% Tenemos el 60% de reducción del trauma Dándonos así de hecho Una gran inmunidad al efecto del trauma Y ni que decir también con armadura Tendríamos un 45% Sumando de la carta Desechable De reducción del trauma O sea que Honestamente Creo que esta carta Si es una muy buena idea De compensación acerca del trauma Por nivel Pero a su misma vez Creo que también junto con una buena dock Puedes hacer que un completo nivel No haya trauma Lo cual en consideraciones del juego Pues está bien Y al mismo tiempo diría que está bastante mal Porque no debería ser así Para que tengamos mejor su funcionamiento Me vine aquí a una partida Para que vean Por ejemplo Para el momento de escoger mis cartas Tengo si bien es cierto 5 robos de cartas Estoy ahorita mismo en el modo pesadilla Magas y millas Y si me dirijo a la zona de la derecha Donde dice Cartas desechables disponibles Puedo presionar Y ver cuántas cartas de estas tengo Como pueden ver Acá estoy en el modo entrenamiento Por ende tengo por no decir Creo que todas las cartas Habrá Creo que acá está un poco bugueado El tema Pero no es Si eso no quita el hecho De que podemos experimentar Unas cuantas cosas ¿Qué vendría a hacer con la siguiente carta? Que es esta de aquí Llamada sicario Si bien es cierto Esta carta puede otorgar Por cada eliminación De zombie normal Y también de mutaciones especiales Otorgará una moneda Hasta un máximo de 500 Por cada sicario Que pone en el juego Esto quiere decir Que también Si tus compañeros Por ejemplo Matan con esta carta Utilizándola También te otorgarán monedas Y para que lo vean La voy a equipar por aquí De hecho voy a equiparme Rápidamente cualquier carta Que esté en este mazo Porque de hecho Para que no sepa Esta es mi mazo inicial Es de mis primeros mazos Que hice acá en el juego Para probar En el modo entrenamiento Ya que antes tenían Estos ligeros cambios Y bueno Actualmente En esta versión de juego Es un poco distinto Otra cosa a destacar El alambre de púas Ahora de ser un elemento rápido Hay una cosa Que la gente se está quejando Que yo también Le encuentro mucho sentido Es el hecho De que se encuentre aquí ¿Por qué diablos Se encuentra en el apartado De accesorios ofensivos A sabiendas De que lo han cambiado Como parte del inventario útil O rápido Entonces debería estar acá abajo ¿No? Se hizo más lógico La verdad Ahí se les escapó Un poco El hecho de Tortorox Haciendo que así Además podrían cambiar El espacio del botiquín Que se encuentra aquí Para subirlo Junto con los demás Apartados médicos Y a su misma vez Bajar así Al alambre de púas Cambios que debería haber Considerado Tortorox Y debería haberlos hecho Sí La verdad Mira me voy a comprar Un Attack 14 aquí Que estaba bastante bonita Y simplemente vamos a comprobar Aquí no va a ser mucho más Como han visto Estoy acá equipado Con solamente una carta De Sicario Que donde está La verdad No la veo La verdad Acá está Sicario Perdón no he encontrado Sicario Por cada eliminación Me otorgarán una moneda Y sin importar el que Vamos a abrir ya directamente Refugio Y por cada aquí Que hagamos Simplemente hay que salir Obviamente Porque si estás dentro De refugio No puedes hacer eso Y también como pueden ver Por cada aquí Que hacen mis compañeros También me estarán dando moneditas Lo cual es un dato Bastante interesante Y del que hay que tomar en cuenta Sobre todo Porque con esta carta Que ahora paso a explicar Y simplemente creo que Pasen de dejar De venir tantos zombies Es un hecho El hecho viene a ser este Por ejemplo En este caso En mi partida Yo tengo seguridad Primero Que obtendremos 500 monedas Si acabamos el nivel Con una cierta cantidad De incapacitaciones Básicamente Que nadie se caiga Dentro del nivel Que viene a ser esto Pues que solamente Tenemos un límite De una incapacitación Esto es algo cierto Muchas veces Cuando sale esta carta De mutación Es casi imposible Completar esta Pero si es que Cuatro Por no decir Todos sus compañeros Vemos y escogemos Esta carta desechable Simplemente ya estaríamos Compensando absolutamente Todo el hecho De que la carta Nos va a quitar ¿A qué no me refiero? Que básicamente Al siguiente nivel Vamos a tener 500 monedas Cada personaje Esto es algo Bastante hecho A considerar Por el hecho De que muchas veces Esta carta Así como la de No alertemos nada En ciertos niveles Es casi imposible De evitar Ya que es necesario Muchas veces Es difícil Porque hay situaciones Que el juego Creo que no lo pienso Muy bien Y no podemos Evitar este tipo De acontecimientos Así que lo mejor Es obviamente Coger sicario Y tratar de utilizarla De esta forma Por ejemplo Hay un snitcher A mi me vale madres Podría matarlo Y tranquilamente Verme beneficiado Por el hecho De que si mato 500 zombies Voy a obtener 500 monedas Y otra cosa Y otra cosa importante Para saber Los que no lo sabían Es que si Procinamos escape O creo que Bueno lo mataron Había dicho El gold Pero bueno Básicamente Si procinamos escape O star Creo que es en consola Acá veremos Cuántas eliminaciones Llevamos Por ende Estas son las cantidades De mutaciones Que he matado Entonces me faltan Un por matar 473 mutaciones Más Para poder obtener Todo el bonus De la carta De sicario Entonces son cosas A considerar La verdad En el aspecto De que jugando Con esta carta Podemos desvanecer Un poquito El sistema económico Esto obviamente Sin hablar Del resto De las demás cartas Que ahora También pasaremos A hablar Suerca de ellas Bien Pasemos a hablar De estas últimas Dos cartas Que de hecho Casualmente Se encuentran Acá en este mismo apartado Que viene a ser Por un lado Traje de protección Una carta Que la verdad Creo que en el stream Pasado estaba Diciéndoles a mis compañeros Colóquenla Se ve bastante buena Y hay que utilizar A la verdad De ese mismo aspecto Ya que con esta carta Podremos compensar Tanto encontrarnos Con zombies de ácido Como con zombies de fuego Asimismo como también Reducir un poco El daño De la explosión Que hace el exploder Obviamente Así que Personalmente Esta carta Si ya ponen Los 4 supervivientes Tendremos un 80% De reducción del daño Esto sin contar Que digamos Alguien ocupa Una carta de resistencia Al daño Lo cual simplemente Bonificará aún más esto Esta carta Honestamente Creo que si está Ligeramente más balanceada Comparado con las demás Pero eso no le quita El hecho de que Puede hacer que una partida Se vuelva mucho más sencilla Considerando que puedes Encontrarte con zombies de ácido Asimismo con zombies de fuego O también con rickers Que te pueden llegar a vomitar O explotar con los exploders Y las otras cartas Que veremos Serán todas y cada una De estas De las armas Iniciales Que podremos tomar Sobre todo A inicio No intenten tomar esta carta ¿Por qué? El aspecto es que Siempre te vas a ir Un arma gris ¿Ok? Es muy raro Y muy conveniente Que te llegas a ir Un arma de caidad verde Sobre todo A inicio Es posible Sí De hecho creo que He visto por ahí Un video de que Hay gente de que Consiguió sacar un arma verde Porque como pueden ver Acá es un arma Completamente aleatoria Pero también Va respecto al nivel En el que estás cruzando Ahora mismo O sea que si es El inicio del acto Obviamente solo te puede tocar O grises o verdes Y quizás con un máximo De ser azules Pero de momento Nunca llegué a ver Alguien que consiga sacar Un azul Y yo tampoco Lo conseguí ver Pero por ejemplo En el acto en el que me encuentro Que es otra vez Malas semillas Es del acto 1 Está casi cerca del final Por ende acá empezamos Con armas verdes Y es posible que acá Me toque o un azul O una morada Así que como quiero Un sniper Pues voy a tomar Esta de acá De snipers Y veremos Qué tipo de arma En este caso me toca Es como una cosa aleatoria La verdad Y veamos con qué tipo De artefactos O artefactos Digo artiguos Pueden venir el arma incluida Y viendo una vez Que cargó Me acabo de dar cuenta De una cosa Y ustedes mismos Se lo estarán viendo Y aquí allá arriba A la izquierda Dice más allá Y al parecer Me equivoqué de acto Y como están viendo De forma aleatoria Me dieron un sniper Con un cerrojo morado Bueno de por sí Me agrada la opción Que me dieron Y para que no sepas Si tu arma Que tenías anteriormente Se dropea automáticamente Pero eso no le quita La verdad Qué interesante De esta carta Que puede hacer Que te toque un arma Como están viendo Ahora mismo Un phoenix Para este inicio De la partida Y realmente Te puede ayudar muchísimo Ya que ese acto 3 Y además como pueden ver Los bots Sí tocan completamente aleatorios Tocó una dog Una carry Y un walker Cosa muy interesante Pero volviendo a hablar El tema de las armas Ahora mismo Me tocó esta arma Porque es el inicio Del acto 3 Por ende El juego solamente Considera el hecho De darte un arma gris O un arma verde Siendo la opción Más rara Un arma verde Obviamente Pero aún así De todas formas Creo que es una muy buena Opción para iniciar Pero a la vez También ahora Pasemos a ver un poco Cómo sería En una parte De nivel más avanzada Ok y ahora sí Que nos encontramos En magas semillas Pasaré a tomar Otra vez nuevamente Esta carta De desechable En la cual Otra vez Me tendrían que dar En este caso Si es francotirador Si es francotirador Hace un momento Me equivoqué Y tuve que elegir Dos veces Y reiniciar otra vez Pero bueno Esta vez Veamos Si es que Qué tipo de arma Me darían Y como ya estamos viendo Me dieron una M1A Que a diferencia De la normal Que es esta gris Con la que empezaríamos Y como podemos ver En esta etapa de acto Tendríamos puras Y únicamente Armas verdes Por ende Me dieron un azul O sea que sí Esta carta En realidad Llega a dar mucho A pena en ese aspecto Aunque si vienen ciertos Asesores que me tocaron No son los mejores Por un lado Tenemos cargador ampliado Cuidata y dijera Que recibió Unos cuantos cambios Que no había acerca de ello Pero creo que en el stream Estaba hablando Acerca de estos cambios Y también en próximos streams Estaremos viendo Un poquito más Acerca de estos cambios Porque a verdad Es algo interesante El hecho de que hicieron Algunos cambios En los accesorios Pero aún así Es un inicio Acerca de lo que va a empezar Y con este adelanto La verdad Con el derecho De las cartas De esas chaves Pues es cierto Que adelanto un poquito Acerca de lo que va a haber Y además Este tipo de Cartas Muy bien dicho Que dan esa cierta Alectoridad Dentro del juego Que nosotros podemos llegar A variar Poniendo nosotros mismos Las cartas Y no simplemente Juego con sus cartas De corrupción Y por ejemplo Ahora mismo me encuentro En camino a infierno Que curioso Os va a sonar eso Pero me encuentro En el acto 3 Por no decir Una parte ya Cerca del final Directamente En la cual Esta vez Por ejemplo Voy a escoger Una de fusil Y de asalto Y por última carta Voy a escoger Esta de aquí A de saqueador Para simplemente Que puedan comprobar Que si Miren el arma Que me acaban de dar Que me acaban de dar Estoy ahora mismo No estoy empezando Obviamente Porque acá no se puede iniciar En pesadilla Básicamente estoy En veterano Como pueden ver aquí El camino al infierno Y esta vez Como me pueden ver Me dieron una SCAR Con muchos accesorios morados Y como pueden ver Es completamente aleatorio De hecho Esta SCAR Estaría bastante Bastante bien Si nos la podemos analizar Tiene 15% Daño de vagas De por si Tiene 101 de daño Tiene mira De mira gáser Para más precisión Velocidad de movimiento Al apuntar con la mira Y velocidad de cambio de armas Wow O sea simplemente Sería una muy buena arma A considerar con respecto a Que obtendrías Simplemente acá Que sería esta de aquí Morada Y para quien no lo sepa En ciertas partes Donde nos darán armas azules También te podrán llegar A dar con esta carta desechable Armas moradas Y un detalle muy interesante Para los que les gusta Jugar de banjo Y que básicamente Gracias a su pasiva En la cual nos liberamos Rápidamente De cualquier agarre Cada 60 segundos Les interesará saber Acerca de esta carta desechable Eso obviamente Junto con la carta Que estoy combinando aquí Que sea la carga de liberación Que podemos ver aquí Que básicamente hará Que cada vez que nos atrapen Pues manteniendo la tecla E Nos podremos liberar De los agarres Y este además Tiene un 50% de reducción De recarga De la habilidad de liberación O sea de sí misma O sea que de por sí De base son 60 segundos Pero con el 50% de recarga Pues tienes 30 segundos Que esperar Ahora entenderán Por qué menciono estos datos Y bien La explicación Que venía ahora a continuación Es acerca de esta carta Desechable Llamada resbaladizo En la que básicamente Cada iniciador Obtiene la habilidad De liberación La anterior ya mencionada Con la cual Mantiendo la tecla pulsada E Podremos liberarnos Y además Hace que su recarga Reduce Bueno reducirá básicamente La recarga de esta habilidad Un 20% De por sí La carta base Para que no sepa Como ya mencionamos anteriormente Es de 50% Por ende Estamos reduciendo En un 70% La reducción Base del juego La base de la carta Que sería De 60 segundos Haciendo que tengamos Esta carta En simplemente O bueno El efecto de la carta En cada 18 segundos Una completa locura Y obviamente Sumándole esto La habilidad Que tiene nuestro amigo Evangelio Que también hace Que se libere Cada 60 segundos Pues simplemente Tenemos una cantidad De liberaciones Casi infinita Así que bueno Dando como conclusión Que bueno El resto de las cartas Desechables Que nos faltaría Por así decirlo Mencionar Serían bonanza Que son de las más ligeras La verdad Básicamente Hará que al inicio De cada nivel Lo que básicamente Cuando se use Esta carta Desechable Cada limpiador Obtendrá 150 monedas Adicionales O sea que Si lo equipan Los 4 limpiadores Obtendremos 600 monedas No es un gran aumento La verdad Yo honestamente Les recomendaría Mucho más La carta del sicario Porque esta nos dará 500 por cada eliminación Por no decir Que es muy fácil La verdad Llegar a tener Estas eliminaciones En cada nivel Después Otra carta Que también Olvidaba mencionar Es esta de aquí La de suministros De munición Que también Es un poco Rara de obtener Pero básicamente Hace que Cada limpiador Recupere Y aumente Su munición Máxima En 25% Esto obviamente También por cada nivel Haciendo que Bueno En temas de munición De verdad Vendría bastante bien Sobre todo Si llevas un mazo De SMG O quizás también De escopeta Pero también A su misma vez Diría más De LMG Ametralladoras Que le vendría Bastante bien Porque el tema De la munición En temas de rifles Siempre se llega A acabar Muy rápido Y la última carta También sería Atención urgente Que hace que Cada limpiador Recupere Un 15 de salud Y trauma Haciendo que Si por ejemplo En tu anterior nivel Tu acabaste con Una cantidad de vida Muy baja Y una cantidad De trauma Muy bajo Pues simplemente Ponte Haz que Todos tus compañeros Se pongan Esta Y recuperarán Si es que Los 4 limpiadores Se lo ponen Recuperarán 60 de salud Y 60 de trauma O sea que Básicamente Esto simplemente Ayudaría En el tema De que Justamente Pasaste el anterior nivel Con muy poca salud Con muy poca vida Te colocas esta carta Y ya está Programa solucionado Con que no se lo pongan Yo creo que ya es suficiente 30 de salud Y 30 de trauma Creo que es más que suficiente Considerando que Has pasado Una partida Empezaría muy dura Y que Considerando que Pasaste simplemente Con 40 o 30 de salud Y digamos Lo mismo de trauma 40 de trauma Pues con tener 30 más de trauma Tendrías 70 Y 30 más de salud Pues bueno Básicamente Estarías compensando Mucho este aspecto Y directamente Haciendo que Tu partida Cambie drásticamente Las cartas De ese chaves Fueron un gran añadido Dentro del juego Eso no lo vamos a descartar Porque gracias a estas En las líneas de suministros Podemos obtener Muchas más Por no decir De que Obviamente Ahora mismo Tengo esta cantidad Pero quien sabe La siguiente semana Puedo triplicar O duplicar Esta misma cantidad De cartas Lo que si Traten de enfocarse En las mejores cartas Si es que Tú quieres jugar La verdad Te recomendaría mucho más Esta de infierno Para poder Obviamente Obtener unas cuantas Continuaciones adicionales Pero tampoco Te pases de esto Y abuses mucho De este exploit Porque técnicamente Otra vez Este sería un bug Más acerca De modo pesadilla Si quieren colocar Ya pongan A dos veces O una vez Porque la verdad Poner a cuatro veces Ya Creo que de verdad Estás haciendo Y abusando Un poco de exploit Y es algo Que no queremos Que suceda Así como ya sucedió Anteriormente Aunque a veces Esta carta Siempre suele costar caro Cuesta 100 puntos Que no son tan fáciles De farmear Pero considerando Los hechos actuales Si es relativamente Fácil de farmear En modo pesadilla Sobre todo En el acto 3 Yo les recomiendo Mucho farmear puntos Porque ahí Obtienes una gran cantidad De puntos A partir de los 100 Para arriba O sea que sí Te puedes costar Muchas de estas cartas Tranquilamente Y bueno También hay que hablar Un poco acerca Del aspecto De la curación Gracias también A esta carta Porque el aspecto Es que hay ciertas cartas De dog Que nos han dicho De que las han arreglado Pero en realidad He visto que no las han arreglado Así que bueno En el mazo de dog Próximamente Estaremos hablando Más acerca de estas Y así mismo Con el nuevo mazo Meta de daño Pero bien Hasta acá va a ser Todo el video de hoy Traten de no estar Aprovechando mucho Este bug Acerca del tema De las continuaciones Yo sé que es algo Que está implementado Dentro del juego Y en realidad Como ya lo digo Es un bug interno Del juego No es un bug Como el anterior Me había mencionado De las granadas Pero es básicamente Casi lo mismo Porque nos está dando Una gran cantidad De continuaciones Y ni que decir Con la gente que tiene Aquí arriba En una cantidad de puntos 60.000 Podiendo comprarse así Una gran cantidad De cartas desechables Ni que decirlo La verdad Podría gastarte 30.000 puntos En cartas desechables Y creo que ya tendría Esas continuaciones Suficientes Y necesarias Para poder jugar Back forward De una manera Completamente rota Cosa que no lo hagan Necesariamente La verdad Yo les recomiendo Jueguen como de normal La verdad De modo pesadilla Está bastante disfrutable Hoy en día Aunque si bien es cierto Ya hablé de que Se va a extrañar mucho El tema de esta dificultad Quizás Como ustedes ya mencionaron En la caja de comentarios Es que la dificultad Pesadilla Que nosotros vivíamos Anteriormente Puede que venga en enero Así que estemos atentos A eso La verdad El cambio de enero Ya se viene en breves Casi casi breves La verdad Así que esténse atentos Aquí también por el canal Muchas gracias a todos Por los nuevos suscriptores Y a ver si es que Llegamos a estos Mis suscriptores Antes de que acabe el año La verdad Una completa locura Pero ustedes ayer Me dieron un brote De esperanza A poder llegar A esta meta Y bien Sin más que decir La verdad Nos vemos en el siguiente video Que estaremos trayendo Ya los nuevos mazos Acerca de esta nueva actualización Y también con varias Nuevas cartas Que añadieron en esta actualización Dándoles un mayor uso Así que chicos Este fue Jim Host Y nos vemos en la próxima Adiós Dándoles un mayor uso